Mundo de Cristo punto net, la página web cristiana presenta Mi Dios está aquí Para ser Yo sirvo a un Dios No echo de madera Fue quien fundó la tierra Brilla más que el sol Sirvo a un Dios Que no pierde la guerra Y acude a mi presencia Basta una oración Yo tengo un Dios Que las murallas quiebran Al débil da las fuerzas Vive en mi corazón Yo tengo un Dios Da más de lo que pides Él hace lo imposible Cuando ruge su voz Mi Dios está aquí Para salvar Mi Dios está aquí Para el cautivo libertar Mi Dios está aquí Para sanar Mi Dios está aquí Y un milagro pasará Si crees Si crees No verás Yo sirvo a un Dios Mi Dios está aquí Me ama como quiera Que las murallas Que las murallas Al débil da las fuerzas Al débil da las fuerzas Mi Dios está aquí Mi Dios está aquí Para el cautivo libertar Mi Dios está aquí Para sanar Mi Dios está aquí Hoy un milagro pasará Si tú crees Lo verás Llegó su presencia Se acabó la prueba La victoria La victoria es nuestra Aquí está el Señor Viene la respuesta Se abrirá la puerta Ya no más tormentas Aquí está el Señor Tuya es la promesa Él dijo no temas Tres, tres, dos, esferas Aquí está el Señor Se rompen cadenas Caen fortalezas Huyen las tinieblas Llegó nuestro Dios El Señor Mi Dios está aquí Para salvar Mi Dios está aquí Para el cautivo libertar Mi Dios está aquí Para sanar Mi Dios está aquí Hoy un milagro pasará Si crees Lo verás Si lo verás Lo verás Mi Dios está aquí Si crees Lo verás Lo verás Lo verás Lo verás Lo verás Lo verás Gracias por ver el video